Gracias por continuar con nosotros, estamos ya de vuelta con noticias a las 6 pm y ya se lo comentábamos al inicio de esta emisión y es que en fuertes declaraciones por parte del jefe de la bancada de libertad democrática renovada, líder o más bien polémicas el presidente de la república, Otto Pérez Molina, quiere dar en concesión el aeropuerto internacional La Aurora al multimillonario mexicano Carlos Slim El jefe de la bancada libertad democrática renovada, Roberto Villate, denuncia que el presidente de la república, Otto Pérez Molina, pretende privatizar el aeropuerto internacional La Aurora según Villate, el gobierno se lo quiere dar al multimillonario mexicano Carlos Slim Cuando se buscó la privatización del puerto Quetzal, se habló mal del puerto Quetzal y se le vio todo lo feo que pudiera tener el puerto Quetzal para justificar su privatización y efectivamente así se dio Hoy también se le está viendo el feo total al aeropuerto porque va en vías de la privatización Por eso es que hay botes de diferentes colores en goteras, los inodoros rebalsando de agua sucia para que la gente diga que ese aeropuerto es una vergüenza y entonces se pueda privatizar Nosotros tenemos conocimiento de que el señor Carlos Slim, recordemos que es uno de los hombres más ricos del mundo Tiene un interés muy marcado en Guatemala Aquí no hay comida gratis El señor Carlos Slim no se le ha reconocido en nuestro país como que sea un gran bombero voluntario o un gran bombero municipal departamental, no A él se le ha conocido como el hombre que donde él mira, ahí está la plata, está la inversión, está el futuro Él lo que mira lo hace oro, es un rey Midas Quiere decir, entonces, Carlos Slim y Otto Pérez son ahora socios No es que hayan refaccionado juntos o que tengan una relación personal de niños No, el hombre viene a hacer negocios y encuentra un buen receptor como lo es el presidente Gracias por ver el video